Estamos viviendo en toda su intensidad la gloria de ser la ciudad sede de los Panamericanos y no podíamos sustraernos de este evento tan importante, así que decidimos hacer una excepción en esta ocasión. Muchas gracias caballero, de que bueno, pues siempre tratamos de ser muy universales y atemporales, pero en esta ocasión sí quisimos hacer un pequeño tributo, algo que hemos llamado una oda a los Panamericanos. Llegaron los Panamericanos, llegaron los Panamericanos, Guadalajara es el anfitrión, llegaron los Panamericanos, visitantes y tapatíos, en pos de un mismo objetivo, conviviendo en nuestra ciudad, excepto en los carriles exclusivos. Atletismo, atletismo, y ciclismo, y ciclismo, canotaje, tenis y béisbol, tiro al blanco, tiro al blanco, y clavados, y clavados, el temor en su máxima expresión, y por las noches un gran reventón. Llegaron los Panamericanos, quince días de Panamericanos, hasta las escuelas cerrarán, y ahora los chiquillos, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a cuidar? Mira qué bonita quedó nuestra ciudad, se pelean por el emérito, los del PRI y los del PAN. Ya tenemos más jardines, calles limpias y armotantes, lo que no nos explicamos, porque no lo hicieron antes. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Qué bien me siento yo! Y lo mejor que esto nos dejó, saber que existen más deportes que el fútbol. ¡Aleluya! 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 Y el que no quiera, pues que se vaya a la Olimpiada. A los hermanos ciclistas, que se obtengan de pedalear la bicicleta del prójimo. A los que practiquen los clavados, pues háganlo con protección. ¡Aleluya! 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 ¡Somos Panamericanos, sí! ¡Sí, señor!